Están viendo el momento en que un sujeto en California escapa de la policía en moto todoterreno. Huye junto a la vía de un tren entre basureros hasta que se cae y decide escapar corriendo. Pero bueno, como van a ver, de nada le va a valer esta escapada porque terminó con la lengua afuera por el cansancio y nada menos que con las esposas puestas. Nos estaban esperando. Yo nunca le he llevado por eso a una mujer. Yo nunca le he llevado por eso a una mujer.